La realidad de nuestro fútbol hace que siempre se etiqueten y se originen resultados antes de. Entonces en ese sentido estamos más que todo habituados. De nuestra parte íbamos con la tranquilidad, saber que podíamos hacer un buen partido y por ende estar cerca de cumplir ese sueño que teníamos. Gracias a Dios se da y bueno, a seguirnos comprometiendo cada día más. Seguro vamos contra ellos, vamos buscando posiciones en los primeros lugares y en ese sentido pues el equipo venimos con la exigencia de prepararnos bien estos pocos días y poder hacer un buen partido el fin de semana. El jugar, el tener los argumentos para poder jugar, disfrutar el juego en la generalidad de lo que se da y el saber que teníamos la oportunidad para trascender. Entonces en ese sentido creo que el grupo fue muy consciente y bueno, se mostró creo que en los dos juegos que el equipo en todo momento mostró una cara buena. ¿Mirro, trago un mes de trabajo, usted creía realmente que iban a crear, bueno, iban a hacer estas áreas? Yo creo que uno debe creer y soñar. Si a usted lo contratan en un trabajo y tiene objetivos y usted cree que no lo va a lograr, entonces ¿para qué está? Nosotros creemos que podemos hacer grandes cosas, indudablemente que las realidades son diferentes. Pero de nuestra parte como director técnico seguramente que transmitimos a los jugadores que en base al trabajo, en la fe en Dios, las cosas se pueden dar. Nosotros gracias a Dios hemos tenido en los últimos juegos un repunte muy importante en la liga y a eso estamos apostando. Seguramente que cada resultado, cada partido, trae sus cosas diferentes y en ese sentido nos afirmamos a vivir el día a día y a esforzarnos cada partido de la mejor manera. Al trabajo, al trabajo, creo que al trabajo y al compromiso que ha tenido el equipo como tal Motagua. Entonces creo que ahí ahondamos todo, más la bendición de Dios que ha estado en todo momento. Seguramente vamos a disfrutar esas competencias, esas fechas, pero de antemano, bueno, nos preparamos para el fin de semana que tenemos el ancho y vamos a ir paso a paso. ¿Miro les ayudó de que no llegaran con el carácter de favoritos? O sea, esperaba mucho el Motagua, aparte de minatoria, como José Congolito. Es que mira, favoritos no vamos a ser, o sea, hay una cosa muy clara y objetiva. Nosotros no podemos ser favoritos contra los equipos de la MLS, contra los de la Liga Mexicana, porque hay una realidad de fútbol y de nivel de vida. Entonces, esa es una verdad que nadie la va a obviar. De nuestra parte como fútbol, yo creo que nosotros debemos ir creciendo de acuerdo a las carencias que tenemos. Indudablemente se va cortando la línea de cada vez de los equipos grandes denominados. Son partidos a los cuales vos tenés que jugarle de la mejor manera. Muchas veces te pasará que se dan este tipo de resultados, otras veces no. Pero creo que hay que competir y la mejor manera de competir es sabiendo que existe la posibilidad y en base a trabajo, pues, estar cerca por lo lograr. Los tres equipos quisimos o teníamos la idea en un inicio de poder trascender y representar dignamente el país. La historia ya la conocemos, ¿no?, por lo tanto España y Olimpia. En este caso, pues, bueno, son circunstancias de juego que se les dio a ellos no poder clasificar. En otro momento ellos estuvieron, entonces parte de un juego. De nuestra parte, pues, la satisfacción porque logramos un paso importante y en ese sentido, pues, seguimos apostando a que el equipo no tiene límite y en base a trabajo seguramente las cosas se puedan ir dando mejor. La madurez que debemos ir teniendo objetivamente es esa. Todos queremos competir, Bebeto, créame que yo le quisiera ganar a los mejores equipos del mundo que vinieran, pero hay una realidad de mucha diferencia de años, deportivo, administrativo, situaciones así. Pero en la cancha, indudablemente, se puede transformar una realidad. Yo creo que a medida que todos vayamos siendo conscientes, todos vayamos trabajando en una línea de crecimiento, seguramente que nuestro fútbol va a ir en esa línea y a eso apostamos. Es la realidad, se puede, o sea, se puede como no. Es una realidad. Creo que de nuestra parte seguimos soñando, seguimos apostando que en base a trabajo se puede dar, en base a compromiso, en base a actitud y vamos a apostar que en base a todos esos ingredientes que hay dentro del fútbol Motagua cada vez pueda transmitir una cara mejor. No soy quien para cambiarlos, indudablemente. Yo creo que hay afición de Motagua muy entregada, que seguramente tendrá su motivo, como hay gente que de acuerdo a las circunstancias está o no está. Es muy entendible dentro del ambiente. Yo nada más, como cabeza, como técnico de Motagua, los invito, ¿no?, a que puedan acompañarnos, a que puedan creer en este grupo de hombres, en este equipo de trabajo que estamos buscando dar lo mejor en beneficio de Motagua. Y en base al trabajo día a día queremos situarnos en los lugares donde tal vez ellos como aficionados quieren y merecen, que son los primeros lugares. Pero también ocupamos el acompañamiento de ellos. ¿Y qué ha cambiado en este equipo comparado a hace un mes antes que ustedes llegaron? Fíjate que yo siento que no es que estaban muertos, sino que tal vez las circunstancias no se les estaban dando. Nosotros llegamos y en base a trabajo le hicimos ver a ellos y hacerles entender que la responsabilidad de ellos, que había que divertirnos dentro de la responsabilidad que ameritaba y en base al trabajo, pues que esto fuera caminando. Entonces creo que el grupo lo ha asimilado bien, seguimos en esa misma línea, no nos creemos ni lo mejores ni lo peores, pero seguramente que en base a trabajo y a compromiso el equipo va a mostrar una cara buena.